Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien llevo un buen rato sin grabar en este formato por decirlo así que es hablando simplemente si se metieron al video para el título les aconsejo que se vayan al final del video ya que los consejos, que son muy pocos en realidad, los daré al final antes daré una pequeña explicación de para qué sirve el ICFES realmente y les contaré cómo fue mi experiencia cuando lo presenté la razón por la que estoy haciendo el video es porque un profesor de la universidad nada más le doy unos textos que tengo que leer entonces tengo tiempo, así de simple en este momento tengo tiempo, bueno empecemos a hablar del tema del video el ICFES realmente es una medición que se hace a los estudiantes de bachillerato de todo el país ¿para qué le sirve a un estudiante el ICFES? dependiendo de su estrato socioeconómico y de su puntaje del CISBEN le puede servir para acceder a un programa que se llama CEPI LO PAGAS actualmente en el momento en que estoy haciendo este video no sé si eso pues vaya a cambiar pero realmente las personas que pueden acceder digamos a esa ayuda es muy mínima y para lo que realmente sirve el ICFES es para posicionar a los colegios en una escala de digamos del mejor colegio al peor colegio dependiendo de qué puntaje sacan sus estudiantes en el ICFES es decir, realmente el ICFES sirve para tu colegio, no para ti porque es muy posible que a ti como a mí aunque tengas un puntaje que te dé para acceder al CEPI LO PAGAS no te lo den sí, yo saqué un puntaje alto estuve entre los primeros 40 si no estoy mal fui el número 33 pero no me dieron la ayuda del CEPI LO PAGAS por el puntaje del CISBEN puntaje que nunca voy a entender porque no sé de dónde caras lo tengo tan alto pero bueno, así funcionan las cosas en este país al parecer bueno, ese es otro tema eso tal vez lo hable en algún otro video en este momento estoy hablando del ICFES las personas que pueden acceder al programa CEPI LO PAGAS es una cantidad muy pequeña en comparación a las personas que presentan el ICFES por lo que realmente el ICFES sirve para posicionar al colegio en el que estudias en un ranking ahora, para entrar a una universidad hay universidades que te piden el puntaje del ICFES y esto te puede dar unos puntos también te sirve para acceder a algunas otras ayudas como por ejemplo el fondo EPM donde a ti te dan dependiendo del puntaje que sacaste en el ICFES una cantidad de puntos para acceder a la ayuda esa es la utilidad real del ICFES y aún así a muchas personas esas ayudas por otras variables no te las van a dar o sea porque no, por ejemplo el fondo EPM no es solo el ICFES sino que también es el estrato socioeconómico la carrera que estudias, donde la estudias y todo eso se promedio y hay un puntaje que dice si tienes esa ayuda o no no voy a hablar de todos los colegios pero en muchos colegios preparan a los estudiantes es para que los estudiantes los posicionen en el ICFES no los preparan para que se presenten a una universidad pública por ejemplo donde el nivel de exigencia va a ser alto no los preparan para pasar el examen de una universidad pública sino que simplemente los preparan para que los posicionen porque desafortunadamente esa es la realidad de la educación en este país bueno, ahora les voy a contar como fue mi experiencia cuando presenté el ICFES como les digo, a mi me fue bien en el ICFES no, pues no en la vida solo me ha servido una vez para obtener una ayuda pero esa ayuda de todas formas es un préstamo bueno, el día que yo presente el ICFES voy a empezar a contar desde el día antes mejor dicho porque cuenta lo que hice el día antes el día antes ah, acá puedo empezar dando también los consejos el primero no se vaya a sobrecargar es decir no vaya a estudiar en una semana o dos lo que ya no estudió en 11 años o lo que no estudió en los primeros 6 meses del año si se sobrecarga la semana del ICFES lo único que va a hacer es llegar tostado al ICFES no, así que no se sobrecarga y lo que hice yo el día antes fue que me fui a jugar fútbol con mis amigos las personas que siguen el canal saben que a mí me gusta mucho el fútbol porque yo tenía la idea de que si me iba a jugar fútbol iba a estar cansado por la noche iba a dormirme rápido iba a dormir bien y a levantarme temprano a hacer el ICFES entonces yo fui jugando fútbol dos horas y media aproximadamente después llegué a la casa cansado, vuelto caca disque a dormir pero no pude dormir mucho que digamos no sé por qué empecé a pensar un montón de cosas no sé a qué hora me dormí yo creo que como mucho habré dormido 5 horas y lo normal en mi era eran 7 u 8 luego me levanté para presentar el ICFES vuelto caca me senté en la orilla de la cama y lo primero que pensé fue le voy a ver otro huevón que esté peor me levanté a mí me tocó el ICFES en un lugar que quedaba cercano a la casa en la que yo vivía en esa época era como a 4 o 5 cuadras allá me encontré con un compañero del salón en el que yo estudiaba que también le tocó allá pero en otro salón y cuando yo iba llegando a ese colegio me pareció ver algo muy curioso y era porque yo por allá nunca había visto personas en condición de calle pero yo pues para mí fue como wow yo nunca había visto una persona en condición de calle aquí cuando abrieron el colegio y entramos a presentar el ICFES entró ese chico a presentar el ICFES muchachos otro consejo para los que escuchan metal por más que les guste el metal parce cuando la camisa negra ya está gris cuando ya no tiene un carajo de color déjenla para la casa y si tienen barba por favor lávense esa mierda ese man parecía que pudieran hacerle así y fritar papas en lo que saliera pero bueno ese no es el tema me tocó con un profesor que fue muy amable nos dio las indicaciones y acá empiezan de nuevo los consejos el primero por ejemplo yo llevé cosas pequeñas para comer dulces pequeños es decir por ejemplo yo llevé un bocadillo envuelto en una hoja pues en una hoja de bocadillo en una hoja de papel y lo que hacía era que por momentos abría la hoja, comía, me lo volvía a guardar yo tenía un chaleco puesto por ahí lo debo tener pero quién sabe en dónde para mostrarles dónde llevaba yo la comida tal comía así poquitos comía poquitos iba haciendo el examen el profesor no me ponía problema tal vez haya algún profesor que ponga problema a mí personalmente pues no me pusiera un problema ah y otra cosa no vayan a tomar bebidas estresantes es decir no vayan a llevar café, mate o un energizante lleven agua, hidraten el cerebro, hidraten el cuerpo pero no lleven algo que le esté haciendo al cerebro así lo importante es que estén bien hidratados proseguimos cuando yo lo presenté resulta y sucede que el hijo se presentaba con unas hojas que eran como así eran gigantescas y daban hasta el suelo pero yo no tuve problemas con esa hoja ¿por qué? porque yo leía y en las esquinas solían estar las indicaciones de cómo ir doblando para que hagan la pregunta que se debería seguir y no tenerlo abierto sino tener una cosa máxima de este tamaño así que mi siguiente consejo es lean bien no solo las indicaciones sino las preguntas o sea lean lento lean pausado lean de manera comprensiva la idea no es acabar rápido es acabar bien yo pues acabé rápido pero en parte acabé rápido porque leía bien entonces muchas veces con una sola lectura de la pregunta ya la entendía no siempre pero muchas veces así que a mí me fue bien en el ICFES y le doy la mayor parte del que me fue bien a eso a que leía bien leía pausado leía con calma así que ese es para mí el consejo más importante lean calmados junto con otro consejo es el más importante que es el siguiente que les voy a dar estén calmados en general vayan con calma es normal que estén un poco ansiosos porque en el colegio te venden que eso va a ser una enteción después en tu vida pero para la gran mayoría no lo va a ser porque la gran mayoría no va a quedar en un puntaje muy alto o aunque quede en ese puntaje muy alto por cosas como el puntaje del CISBEN no les van a dar esa ayuda que tanto prometen para la gran mayoría el ICFES no les va a servir de nada así que tranquilos preocúpense más por estudiar para el examen de admisión de una universidad pública por ejemplo eso sí es útil así que estén tranquilos el ICFES no va a demarcar su vida y las instituciones que suelen pedir al ICFES suelen ser instituciones privadas así que pues si tú tienes pensado entrar a una privada ahí sí ponte pilas en el ICFES pero la gran mayoría pues queremos entrar a una pública así que preocúpate más para estudiar para el examen de admisión de una universidad pública que para el ICFES el ICFES le sirve a tu colegio más que a ti a tu colegio pues yo creo que eso es todo gracias por ver el video hasta aquí con mi banda hace poco saqué un videoclip básico o sea, está bien convencerles que lo edite yo pero por acaso los voy a dejar por si la quieren escuchar es una banda de metal melódico y pronto estaremos montando otras canciones de ese demo gracias por ver el video hasta aquí si te gustó suscríbete dale like y eso es todo